Están bien, miren, tienen estos Cases, covers para el celular De Kendall and Kylie, por dos dólares Bounce Bounce with me, claro, es algo que ellas Dirían, miren, este otro Bueno, aquí está el otro Este es para el iPhone X Como de mezclilla Mmm, dos dólares Lo malo es que no me he decidido Cuál teléfono, quiero Ah, este es para el iPhone X, ok Bueno, será que no Son señales del universo Y por supuesto, si eres Team Android Pues tienen un par de celular Samsung Galaxy S8 Plus, creo que Jonathan Tiene este, mira, Jonathan Me preguntaron siquiera Era Jonathan, por eso lo menciono No diste esa parte Aparentemente no No importa, yo soy real Porque esconder Cositas, no, no, no Prefiero ser Prefiero que vean Todo como es a la raya Así Que no me contamos ¿Para qué? ¿Qué le importa, anyway? Mira, esta está bonita Por dos dólares Vamos a ser comentadas Siempre tengo que estar así Agachada Porque vean No me logramos ¿Les gusta este color mentita? Y son de esta marca nueva Aquí Time And True ¿Cuál les gusta más? Me siento un poquito mejor Pero no de todo En este cabello No es que lo traiga Así alborotado Y despeluque Es que me lo lave Y se pone bien frizzy Pero está limpio ¿Sabes? Esta soy yo, mis amores Bien Cray cray Siento que le estoy poniendo Los cuernos a mi canal de vlogs Porque lo tengo bien Abandonation Miren estas toallas Estas, mira, me gustan Se sienten bien cómodas Estas Gorritas Pero yo necesito Ni una más No necesito Miren Chop it like it's hot Chop it like it's hot It's chop it like it's hot Me dijeron que es cool Me voy a quedar la hora Antes de que Se me olvide Me gusta, me gusta Yo soy de mi gorra Miren los cintillos Las te ademos de ahí arriba De orejitas Por 3.50 Muchas veces Las vuelven y las bajan Y Terminan como 50 centavitos Muchos cases para el celular Por 5 dólares Estos son de Spect Spectacular No De candy shell Tienen muchas cosas Dios Oh my gosh Vamos al área de De todo lo De verano Siempre he querido Una de estas sandalias Tipo Versión barata De Fenty De las de De como se llama Rihanna Pero nunca la Nunca me decidí por una Tiene los bolsos Náuticos Sandías Que bello Eat Sleep Sleep Eat Beach Sleep Repeat Ajá Unicornio Me tienen hasta Ya me tienen Mal We're We're made We're made for each other No, ya se pasan Sería cool esa intro Del video Hola bitches Trap en la guitarra Estas están No dice el precio Por eso es que no les digo Bueno, será que en la etiqueta atrás 7.97 7.97 7.97 Cual les gusta You hand me at Aloha 7.97 Cuestan todas Los ponen los bikinis aquí Los trajes de baño Me encanta esa La gorra Ay Que bello Estas están en 10 casi Y Mickey Se tuirió O sea, ya no Como que It's too much Los sombreros Love Están todos en 10 dólares Bacay mode Yo tengo muchas gorras Tenía Pasa que cuando me mudé Me deshice de muchas cosas Caltera Bolso Maquillaje Yo sé que muchas no saben Pero Snappy ya sabe Que me mudé Eso No hace mucho Miren esta Que bonita la de abajo Chill out Y hay más Baseball hats Borras Tres dólares Diferentes estampados De piña Dime that zoom girl Ah Flamingo flow Ya tienen que parar Con estos flamingos Entiendo que es algo Bien meraniego Pero no es para tanto Ya párenle Miren estos llaveros De pompones Son de unicornio Que bellos Cuestan 388 Y flamingo Flow aquí Las paticas Corazones No No son corazón Flawless Estas están En 343 388 Pocano Adult Today Y muchos llaveritos Miren estos Estos Aquí abajo Yo necesito Estos Que siempre pierdo La vida entera Las tarjetas Esta me encantó Esta Estos llaveros De bombones Están Muy Everywhere Por todos lados No Muy de moda Me encantó Eso Dios Veamos Están en liquidación Todo esto Dos dólares Todo esto En dos dólares Oh my goodness Eso es Me encantó No entiendo Cintillo Cintillo Ya ve Estos Miren estos negros Estos blancos Todo me fascinan Bajo Oh my god Que hermoso Todo aquí Miren las palmas Allá arriba La quina No boundaries Más pompones Más pompones En aretes Miren los chokers Dios Ni uno me gusta Está como que Too much Vamos al colibrí Ahí Oh my god Este está Más o menos Las billeteras Le gusta Está muy grande Para mí Esta Como que Too much Ocupa mucho espacio En la cartera Glam squad Be a unicorn Estas las vi En Walmart Digo Estas las vi En Dollar Tree Por Honduras Pero más pequeñas Va a ser lo mismo Miren estos Están más o menos Como muy muy bien No sé Dos y pico Cuestan Las banditas Para el cabello Estos están En 4.88 Miren me voy a matar Por esto Porque hay cámaras Por todos lados Y la señora En que estoy Pongando en media Primera vez Que veo Lights of Fantasy De Wet n Wild Está aquí Están los Big Blush Ya se las mostré Cuando fue a Ulta Los conceders El Halo Iluminador El Spray Por 4.68 El Setting Spray Esto no es de esa colección Esta es otra colección Pero miren Solo quedan Quiere decirlo Lip Scrubs Yo quería el de esa mía Miren Que bueno ¿No?